Mi nombre es Miguel Negrete Romero, tengo 44 años. Pues nosotros empezamos por lo regularmente de la granada que proviene del sur, la granada verde. Igual es granada, no más que lo que cambia es la cáscara. Es verde por fuera y la granada roja por dentro. Empezamos como en agosto, de ahí ya se acaba lo que es la temporada de agosto, toda la granada del sur y ya empezamos con la granada que viene del otro lado, pues que es la granada americana. A la que manejamos nosotros es mala dulce porque la preparamos como por circo en chilito, sal y limón, que es algo que no se mira mucho acá, en esta frontera. Pues ahorita nosotros empezamos como del 16 de septiembre en adelante, con la granada que viene siendo la del sur, la del otro lado. Pues la gente es bien amable con nosotros en la forma que los atendemos y gracias a Dios nos siguen visitando, nos siguen comprando y se les hace algo sabroso porque pues igual es como si te comieras una sandía dulce, dulce, agrégale chilito, sal y limón, pues sabe algo diferente a que te la comas igual natural, que siendo dulce igual. Pues es que lo que manejamos son los vasos, hay gente que viene por 5 o 6 vasos que viene siendo este tamaño y ya viene gente que ya nos conoce de año con año, se lleva de al litro, agarra como una porción de 3 vasos pasaditos, igual le ponemos chilito, sal y limón. Pues la granada dura muy poco, aproximadamente un mes, un mes y medio se puede expander, pero por lo realmente dura muy poco. Por eso la gente cuando sabe que ya hay granada, pues se hace cuenta es como, se emociona pues la gente porque pues es algo, una fruta que comes cada año, pues si la comes con ansiedad, con ganas. Pues yo estoy muy agradecido con la frontera de San Luis, me ha tratado muy bien, pues uno no se mete en problemas, uno lo que hace es tratar de seguir trabajando, seguir elaborando a lo que nos dedicamos y pues estamos bien a gusto y bien contentos con la gente de San Luis.